Nosotros lo prometimos aquella vez, por eso siempre yo seguiré esperándote. No importa en dónde estés, contigo puedo ver el futuro que tanto en él he. De la nada tú apareciste y mi ser ya cambió de repente. El rencor que había en mi corazón desapareció al sentir tu cariño como olvidar aquel día. Me agrado pasar el tiempo contigo y por siempre guardaré tu calor en lo profundo de mis bolsillos. Por favor quiero volver a salir. Nosotros lo prometimos aquella vez, por eso siempre yo seguiré esperándote. No importa en dónde estés, contigo puedo ver aquel bello amanecer. Nosotros lo prometimos aquella vez, por eso siempre yo seguiré esperándote. No importa en dónde estés, contigo puedo ver el futuro que tanto anhelo. Solo quiero encontrarte algún día, demostrar mi mejor sonrisa. Tu presencia, tu presencia me hace tan feliz. Nunca te olvidé, tú lo sabes bien. Por favor quiero que estés aquí. Nosotros lo prometimos aquella vez, por eso siempre yo seguiré esperándote. No importa en dónde estés, contigo puedo ver aquel bello amanecer. Nosotros lo prometimos aquella vez, por eso siempre yo seguiré esperándote. No importa en dónde estés, contigo puedo ver el futuro que tanto anhelo. No importa en dónde está el lugar. Niña nosView&Vecinal.